I remember you, you left my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt alive, I remember you, you make me stronger, can go without it much longer, remember... Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy un juzguero de otro nuevo vídeo y en esta ocasión, como estaréis viendo en pantalla, bueno, estaréis viendo cosas en ruso, que ahora traduciremos... Pero Cormora, otra vez el chaval este que lo filtrató, se ve que a Ubisoft, o bueno, a cuenta de Rainbow Seed Rusia, se le ha filtrado en nombre de los nuevos agentes, que ahora vamos a ver cuáles son los que ya lo estaréis viendo por ahí, ¿vale? Pero una vez más, una nueva filtración, esta vez de ellos mismos, o sea, lo han liado y lo han soltado antes de tiempo, y aquí básicamente lo pone en ruso, lo voy a traducir, bueno, está ya traducido aquí en inglés, y básicamente lo que nos dice es que la operación en Berrise comenzará muy pronto. Dice, la siguiente serie de innovaciones está a la vuelta de la esquina. Amaru y Goyo, los nuevos personajes, ¿vale? Amaru y Goyito, Goyita, aparecerán en Rainbow Seed. Nuevos operadores de Perú y México, que harán el gameplay un poco más diverso, o más diverso. El mapa del canal también será totalmente actualizado, ¿vale? Así que ya tenemos nombre de los nuevos personajes, Amaru y Goyo, ya sabéis, esta tarde hemos estado analizando la imagen que han mostrado oficialmente en la cuenta de Rainbow Seed, así que si queréis, ya sabéis, si no la habéis visto aún, os dejaré en la descripción del vídeo para que os paséis, ¿vale? Pero ya tenemos nombre, Amaru y Goyo. Supuestamente Amaru será la chica y Goyo el chico. ¿Por qué? Aunque Amaru también es nombre de chico, pero Goyo, que yo sepa, es solo de chico. Amaru sí puede ser de chico chica, ¿vale? Pero Goyo es solo de chico. Así que ya tenemos nombre, Amaru, supuestamente podría ser la de Perú, y Goyo el chico de México, o al revés, Amaru la mexicana y Goyo el de Perú. Así que Goyita este, Goyita, el Goyo y la Amaru van a venir próximamente a Rainbow Seed, chavales. Como siempre me gustaría que dejarais en la caja de comentarios que os parecen estos nuevos nombres para estos nuevos agentes. Dejéis un buen like para apoyar al canal y por traeros lo más rápido que puedo estas noticias y que os suscribáis si os no lo estéis. Así que chavales, un saludito y nos vemos en los próximos video directos. ¡Hasta otra!